Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Abelino Araujo. Estamos aquí en el primer evento que se está haciendo aquí en Avilés. En Goldes por fin ha llegado a Avilés. Quiero recomendar prácticamente este negocio a todas las personas, todas las personas que están viniendo, que son ya de mi equipo, agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo y que ya que en Goldes ha llegado a Avilés, se comprometan con esta oportunidad, con este proyecto, que seguro, seguro que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias a todos.